Bienvenidos a Zoom F7. Si quieres convertirte en un gran director de cine, este video te interesa. En esta ocasión les traemos 5 consejos del cineasta Theo Angelopoulos para directores de cine. Antes de comenzar, habría que mencionar que el griego está considerado como uno de los realizadores más importantes en la historia de la cinematografía, en donde explora con profunda introspección al ser humano y que además complementa cada una de sus películas con la historia clásica de su país. El director creó 12 películas antes de morir en 2012. Sin más preámbulos, comencemos. Número 5. No intentes controlarlo todo. Para Angelopoulos, nuestra relación con el mundo es en principio caótica. Él estudió en el IDEC, escuela de cine francesa de la que desertó un año después de ingresar. Ahí aprendió un sistema donde supo que desde el momento en que todo está escrito llevado en minuta, el realizador no es sino una excepción en el foro, un puesto no necesario. Así que descubrió que el rodaje es el momento mismo de la creación, por lo cual recomienda dejarse llevar, asegurarse un poco de libertad para maniobrar y decidir en el momento exacto de la producción. Para ejemplificar este punto, comenta su relación con el guionista Tony Noguera, con quien discutía constantemente sobre cómo debía verse, sentirse la obra. Jamás llegaban a un acuerdo que gustara a ambas partes. Ese desacuerdo se mantenía hasta el rodaje, que es donde Teo buscaba la película. En ese momento, según sus propias palabras, encuentra la versión real del filme, que aborda como si fuera el material primero que debe reinventar, prescindiendo casi completamente del guion. Número 4. La elección del actor es casi como una elección en el amor. Así de importante es la decisión, y para ejemplificar este punto, Angelopoulos menciona dos casos muy específicos. El primero se encuentra en su película El apicultor, en donde quería trabajar con Jean-Marie Volonté, quien por una enfermedad no pudo participar. Fue entonces que Tony Noguera le recomendó a Marcello Mastroianni. Según las palabras de Teo, Mastroianni era hermoso, pero tenía algo más que adquirió con la edad, el tiempo. El tiempo, según el director, estaba inscrito en su rostro. Al retrabajar el guion, Angelopoulos no dejó de pensar en el rostro de Mastroianni, que en sus propias palabras era el papel. El segundo caso fue con Harvey Keitel, actor del método, quien representó una dificultad para el griego porque llegó a la filmación con 40 maletas y un nutrido grupo de asistentes. Era una estrella. El asunto desesperó a Teo, quien se distanció durante algunos días del actor, aunque Keitel se lo fue ganando día con día al interpretar maravillosamente su papel. La complicidad entre ambos llegó a tal grado que al final del rodaje, Harvey ya era parte del crew y prescindió de sus asistentes. Angelopoulos piensa que si se filma un actor, se genera una complicidad. Número 3. El clima se crea. Dentro de las convenciones del cineasta, este tiende a trabajar con elaborados planos secuencias, los cuales considera una ventaja para los actores, ya que la escena se cuenta de manera completa y se crea una atmósfera para los actores, quienes trabajan como si se tratara del teatro. Una vez construida la atmósfera, el director tiene la posibilidad de provocar a sus actores, de empujarlos, trabajar con ellos individualmente. Del clima creado, se genera la esencia de la escena, que conduce, o en palabras de Angelopoulos, escoge el plano. Solo a través de las sensaciones creadas en torno a un filme, se decide sobre la imagen, no antes. Para Teo, es imprescindible construir dichas emociones que se terminarán por trasladar a la cinta. Es, partiendo de ese clima, que se pueden adoptar riesgos. Número 2. Ensaya. Hablando desde la puesta en cámara del griego, sustentada en el plano secuencia, se desprende esta recomendación. Para Angelopoulos, en el plano secuencia se ensaya mucho, pero se filma poco. El ensayo es la clave para obtener todo lo que se requiere de la escena que se está narrando. Muchas cosas surgen durante los ensayos y se corrigen errores, como algunas frases del guión que no funcionan del todo bien en el rodaje. A veces, en palabras del director, hay que darle vuelta a la frase, comenzar por el final y llegar al principio, agregar nuevas cosas, quitar algunas otras, definir el movimiento, etc. El momento de prueba es el ensayo, que proporciona la relación en movimiento entre la cámara y el actor, que en términos cinematográficos establece una relación entre el tiempo y el espacio. Para Angelopoulos, trabajar el plano secuencia es trabajar la cámara y su relación con el espacio. Número 1. Es el cine el que lo escoge a uno, no al revés. Para Angelopoulos, ingresar al mundo del cine tiene dos vías. La primera es entrar a una escuela de cine aunque deserten, y la segunda es trabajar como asistente en alguna producción. A partir del momento en que alguien siente atracción por el cine, es necesario encontrar la manera de responder a una pregunta. ¿Necesito el cine? ¿El cine me necesita? Para responderla, es necesario tener un primer contacto con el mundo del cine. El cine es cultura, es un medio de expresión. Estando en una escuela o trabajando en el cine como asistente, es la manera como un aspirante a cineasta va a comprender si realmente el cine lo necesita. Quien se decide por el cine, debe comprender la elección. En una de sus conferencias, y para cerrar este punto, Angelopoulos declaró, hagan cine, hay que respetar el cine, y hay que respetar sobre todo a la gente que comenzó a hacer este cine, y que dieron películas que nos hicieron soñar y que se mantienen todavía. ¿Cuáles son sus películas favoritas? ¿Se quieren dedicar a alguna rama de la cinematografía? Cuéntenos, no olviden suscribirse, compartir, comentar, regalarnos un like, y para más información sobre cine y fotografía, visitar sumf7.net. Hasta la próxima.